Hola, profe, qué gusto, ¿cómo estás? ¿Así se baila el chamamé? Bueno, muchas gracias por el espacio fundamentalmente y gracias por estar acá para difundir este tipo de eventos que son muy significativos. Bueno, realmente es un aporte, un punto de vista que intentamos darle hace ya unos años con respecto a la denominación y formulación de este seminario que venimos trabajando a lo largo del país. Contame de qué se trata, en qué consiste este seminario. Bueno, el chamamé, justamente titulado y denominado porque tratamos de trabajar un poco la manifestación cultural que gran repercusión ha tomado a lo largo de todo el país, desde su génesis, de sus inicios, digamos, hasta toda la repercusión que tiene actualmente en función de lo que ya sabemos que es este género hoy declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Exactamente. ¿Qué van a aprender o qué están aprendiendo los participantes? Bueno, la idea es trabajar un poco un acercamiento con respecto a sus pasos básicos, a la influencia que tiene la danza, toda esta manifestación popular que tiene que ver un poco con la actualidad también. Entonces es como generar a través de una línea temporoespacial, ¿no? Esta cuestión del contexto y de las vivencias que se van rondando a través de la música del litoral y obviamente lo que tiene que ver con el baile propiamente dicho. Hace poquito celebramos el Día Nacional del Chamamé. Así es, realmente muy significativo este mes para nosotros, todo lo que simboliza el chamamé, no solamente en lo que tiene que ver con la disertación de seminarios y la cuestión académica de la danza, sino también con todas las vivencias y las manifestaciones que nosotros podemos, bueno, ir indagando, disfrutando y compartiendo en todo lo que tiene que ver con la región del litoral. ¿En este seminario hay una parte teórica y una parte práctica? Más bien la incorporación de ciertos conceptos. Trabajamos un poco la parte conceptual a través de charlas, de intercambios, de debates, y bueno, después tratamos de generar un poco la parte práctica a través de todos los patrones de movimiento que caracterizan a la danza. ¿Es hoy solamente una sola jornada? Porque veo que los participantes son profesionales realmente bailando el chamamé. ¿Lo hacen muy bien? Sí, no, en realidad es una provincia que se caracteriza por tener bien arraigadas estas costumbres. Simplemente lo que yo vengo a hacer acá, yo soy de la provincia del Chaco, lo que vengo a hacer acá es, bueno, un aporte y tratar de compartir y disfrutar un poco con todos los amigos, colegas, conocidos y otros por conocer dentro de lo que es el ambiente de la danza en Entre Ríos. La provincia del Chaco, cuna de grandes cultores del chamamé también, como los hermanos Cardoso, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos una gran herencia que tiene que ver con, bueno, principalmente con los Cardoso, que son unos grandes precursores de lo que es un poco contar las cosas nuestras, ¿no? También los hermanos Sena, entre otros grandes compositores y, bueno, y defensores un poco de lo que tiene que ver con el contexto sociocultural que atraviesa la provincia y que atravesó en ese momento en donde han recopilado y lanzado grandes éxitos estos grandes exponentes de la música literaleña. ¿Qué era mi Chaco, señor? ¿Virgencita de Itatí? No, realmente tenemos un montón de... un gran repertorio como para poder compartir. También está Marcos Bassi, que, bueno, son grandes cultores, ¿no? Que realmente han impulsado a nuevas generaciones a seguir indagando y trabajando sobre la música del litoral de una manera fabulosa. ¿Y dónde nace el chamamé? ¿En la provincia de Corrientes? Porque se ha extendido rápidamente a muchos territorios. Los Chaco, incluso llegó hasta Santiago del Estero, donde uno piensa que solamente hay cultores de la Chacarera, pero hay grandes chamaméceros también en la provincia de Santiago del Estero, ¿no? Sí, no, indudablemente la génesis es en Corrientes. Y, bueno, por consecuencia, toda esta zona, esta región litoraleña que a nosotros nos aboca, digamos, y toda la cuestión mesopotámica. Y hoy en día ya podemos hablar de una repercusión nacional e internacional con respecto al chamamé. Yo tengo la posibilidad de trabajar en todo el país, disertando, trabajando un poco con respecto al acercamiento en función de la danza propiamente dicha. Y, bueno, también en Paraguay, en Brasil, en Uruguay. He tenido la posibilidad de ir, como de alguna manera, articulando toda esta cuestión chamamésera y ligándonos con todos los referentes de cada lugar como para poder consolidar cada vez más este género que todavía no tiene techo. No sabemos hasta dónde va a llegar. ¿Y aparecen nuevos valores? Sí. ¿Cómo estás viendo las nuevas generaciones con respecto a este género? Sin duda. Hay un vínculo y un arraigo muy fuerte con respecto al chamamé en las nuevas generaciones. Creo que también es mérito de todos los docentes, maestros, exponentes, músicos, artesanos, todos los que conforman esta cuestión, digamos, que tiene que ver con el modo de ser, ¿no? Y con tratar de promover estas cuestiones no solamente en el seno familiar, sino que eso pueda trascender a otros lugares. Y, bueno, de esa manera el chamamé realmente ha trascendido a lugares impensados y se va a seguir manteniendo y vamos a seguir pregonando para que eso suceda, ¿no? Y el chamamé que tiene varios estilos, porque está este que estamos escuchando de fondo, hay otro que es el chamamé bailable, que también se cultiva mucho en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, ¿no? Con los artistas que han salido de allí. ¿Cuál es para vos el verdadero chamamé? No, no, la verdad que el chamamé, dentro de lo que es el concepto de sus estilos, ha logrado una gran variabilidad por justamente la versatilidad que tiene la musicalidad, ¿no? Pero hay varios exponentes de este chamamé, podemos hablar de los precursores, digamos, como los que fueron afianzando y estableciendo diferentes estilos dentro de... ¿Saco Abitbol, Ernesto Montiel? Totalmente, ellos fueron los que le dieron forma, ¿no? Tránsito Cocomarola, Mario Millán Medina, entre otros, que le fueron dando un estilo definido al chamamé, ¿no? Y así que, bueno, podemos hablar de la embajada de Valenzuela en Buenos Aires, ¿no? Cuando todavía el chamamé era resistido en un montón de lugares, fue digno lo que han realizado todos estos precursores, a los que nosotros llamamos precursores, y después, bueno, a los que afianzaron el género y obviamente un impulso grande con un gran programa como fue Canción Nueva Correntina, que fue un certamen propiamente de música, en donde se fueron trabajando poéticas nuevas y nuevas formas de composiciones y demás que fueron atrapando, obviamente, a las nuevas generaciones. Podemos tener grandes exponentes, Antonio Tarragorro fue uno de ellos, Marilín Morales Segovia... Podemos estar hablando mucho de lo que tiene que ver con eso, pero bueno, en su musicalidad, digamos, hay diferentes estilos que se fueron afianzando en distintos lugares. Obviamente, Santa Fe, Rosario propiamente, es una cuna de grandes compositores que se han afincado ahí. Tarragorro y Ramón Merlo fueron uno de ellos, por eso la generación posterior, que es Monchito Merlo, obviamente, va generando toda esta cuestión de lo que hoy en día ya sabemos que es el fenómeno de Monchito, que es un referente. Y de acuerdo a los estilos, se baila de diferente manera, seguramente, el chamamé. Lo que vimos recién es extraordinario, este chamamé cadencioso, romántico, de los hermanos Barrios. Recién escuchamos el canguí, el triste. Diferente a lo que propone Monchito Merlo, por ejemplo, Miguel Figueroa, qué sé yo, estos conjuntos musicales que ofrecen otro tipo de estilo. Sí, totalmente. Hoy en día se promueven más estos estilos porque, bueno, es, obviamente, lo más bailable, ¿no? Creación, obviamente, del gran maestro Tarragorro, de Ramón Merlo, de un montón de cultores que fueron trabajando este chamamé bailable, le fueron dando forma, un propósito específico, pero también este estilo, por ejemplo, un estilo canguí, un estilo mucho más cadencioso, más lento, que tiene esto de ir generando un determinado propósito de vínculo, de pareja. Hay un montón de cuestiones muy importantes que se reflejan en estos estilos, ¿no? Que está bueno también siempre traerlos a estas clases. Como dice Julio Cáceres, chamamé, que por la sangre nos llega de Imaguaré, ¿no? Prestame ahora tu acento, tu ternura, tu payé. ¿Cómo nace el sapucay, profesor? Y el sapucay es una expresión genuina que tiene el correntino, que se ha afincado, ¿no?, en otros lugares de la región litoraleña, obviamente, también. Pero es una expresión que nace del alma, ¿no?, y que tiene diferentes significados según el propósito que uno le quiera dar. Esa tristeza, alegría... Eso viene de una introspección muy profunda, ¿no?, de una revisión de adentro, de una cuestión abañé, ¿no? Esta cuestión importante que para nosotros tiene que ver con el Ñandreco, una forma de ser, ¿no?, importante que uno va pregonando a través de las diferentes sensaciones que puede ir viviendo uno en su heredad cultural. Interesante. Bueno, ¿estás llegando a todo el país con este seminario? Sí, la verdad que estamos en varios lugares. Ya hace 11 años vengo disertando, trabajando. Bueno, tuve la posibilidad de ganar algunos festivales importantes como Cosquín con el chamamé. Y, bueno, me dio la posibilidad de poder hacerme escuchar y llegar a distintos lugares del país y de otros países vecinos también. Hace un tiempito estuvimos en Tierra del Fuego trabajando, también en Santa Cruz, y, bueno, un poco recorriendo el sur. Ahora en dos semanas vuelvo a esos lugares, así que... ¿Qué impacto o qué penetración tiene el chamamé en esos rincones de la Argentina? Sí, la verdad que te encontrás con una realidad muy asociada a lo que tiene que ver con nuestro terruño, porque hay muchos... La mayoría de la gente del sur está compuesta por todos los norteños, litoraleños, entre otros, bonaerenses y demás, ¿no? Bueno, Teresa Paró dice, Buenos Aires no es tan grande, somos muchos correntinos. Totalmente. Y así debe pasar en todas partes. Totalmente. Es así. Así que ir a otros lugares es ir encontrándote un poco con un pedacito de tu tierra también que has dejado en determinados lugares. Y, bueno, yo que tengo la posibilidad de recorrer distintos lugares, vincularme con gente, generar amigos, que es lo más importante, ¿no? Que te da esta profesión. Así que en cada lugar se puede ir respirando un poquito de la tierra de uno. Ha sido un gusto grande. Muchas gracias por estos minutos, ¿eh? Por favor, gracias a usted por, bueno, por promover este tipo de eventos, por estar acá, por generar este espacio. Y un saludo a toda la gente que pueda estar escuchando. Y, bueno, los invitamos en alguna otra próxima edición que se sumen a estos programas porque realmente son muy lindos.